Hola, soy Fausto Miño, compositor, cantante, productor, director, actor y emprendedor. Hace cinco años creamos una empresa con mi esposa. Para los que no saben, tengo esposa, se llama Carmen y me quiere mucho, y yo a ella. Es más, si quieren conocer a Carmen, tienen que entrar a mi canal de YouTube, Fausto Miño Oficial, y ver el videoclip de una canción mía que se llama Ella. Bueno, ahí está ella, pero también estoy yo, y estamos los dos, y qué hermoso. Conocerán al amor de mi vida. Juntos creamos hace cinco años la empresa Natu. Son productos para el cuidado personal y la cosmética 100% natural. ¿Qué digo 100% natural? ¡1000% natural! Sin preservantes, sin compactantes, sin perfumes. Porque el perfume también hace mal. Son productos de adeberas, de adeberas. Porque nosotros le compramos a los agricultores que siembran la tierra de manera sana. Y por eso les pagamos a los agricultores un precio acorde a su esfuerzo, porque sabemos que sembrar orgánico no es fácil. Y con esa materia prima, creamos productos que desintoxican la piel. Sí, desintoxican la piel. Y para nutrirla, nutrirla, nutrirla de verdad. Imagina que a ti desde pequeño te hubiesen dado de comer solo comida chatarra. Es rica, huele rico, te llena la panza y crees que es alimento. Porque no sabes que existe nada más. Y al paso del tiempo te harían daño. Te harían mierda. Ahora imagina, ¿cómo se sentiría tu cuerpo si acostumbrado a esta comida sintética, artificial, un día comerías comida de verdad? Granos, cereales, frutas, verduras, pescaditos... Mmm... Lo mismo le pasa a la piel. Lo mismo le pasa a la piel, en serio. Por eso creamos Natu. Un conjunto de productos naturales con componentes muy, pero muy sanos. Que lo primero que van a hacer es sacarte todas las toxinas que has acumulado en la piel durante años y tú ni siquiera lo sabías. ¡Ta madre! Y en ese proceso va a nutrir tu piel. Es como comida. Comida para la piel. Natu ya tiene varios de sus productos en Alemania. Wilkomming. Inglaterra. Satán, lady. Estados Unidos. The land of the free. Canadá. No sé, no sé cómo es ser Canadá. Es como Canadá. ¿Pero cómo? Como Canadá. Australia. Y en Ecuador, nuestro país de origen, el producto ha estado en grandes cadenas de supermercados. Y en vista de que el mundo se puso al revés. Y quién quita que tal vez se esté poniendo derecho. Hemos decidido crear fuentes de ingreso para toda la gente que cree en nosotros y en esta filosofía de vida. Fue así que hace unos días, convoqué a aquellas personas que me quieren y les quiero. Mis fans. Y les invité a formar un equipo conmigo para llevar salud, bienestar y belleza a miles de familias. Los hombres también tenemos que cuidarnos, brothers. Llegaron 500 interesados en la primera llamada. Les pedí un pequeño entrenamiento y quedaron 50 de los 500. Lo que me llevó a la conclusión de que con ese grupo yo tenía que trabajar de cerca. Y así lo hice. Y nos está yendo increíble. El lunes fue nuestro primer día de ventas. Yo tenía una meta en mi mente de cuánto cada persona debía vender. Pero no se los dije. Porque quería ver el impulso que cada uno tenía. Fue asombroso. Me sorprendieron mucho. Una persona alcanzó la cuota diaria que yo pensaba que se podía alcanzar. Otra alcanzó la mitad de la cuota semanal en solo un día. Otra alcanzó el 80% de la cuota semanal en el primer día. Y otra duplicó, duplicó en el primer día toda la cuota de la semana. Tuplicó en el primer día. ¡Wow! Increíble. Increíble. Atención. Casi ninguna de estas personas tenía experiencia en ventas. Pero todas tenían en común que eran buenas personas. Sus amigos y familiares confiaban mucho en ellas. Tenían un impulso por ayudar a su gente. Y vencieron el miedo a vender. Nada más. Los secretos de cómo llevar a mi equipo a tener altos niveles de venta y satisfacción me lo guardo para mi tribu y para mí. Tribu es como le digo a mi equipo. Es mi tribu. Es la tribu FM Natu. ¿Me entiendes? Yo sé cómo llevarlos a su máximo potencial. Si quieres ser parte de mi equipo de trabajo y colaborar muy cerquita conmigo, solo déjame tu nombre y tu ciudad y te contactaré. Y si vienes, tienes que saber que hay entrenamientos y capacitaciones todas las semanas, que se trabaja duro, que hay buenos ingresos, pero que tu motivación por sobre todo, tiene que ser ayudar a otros a estar mejor. Cero huevadas. Quiero agradecer a Clara Martínez Borja, hija mayor de Carmen, por ayudarme a hacer este video. De nada, Fausto. Es muy lindo poder ser parte de este hermoso proyecto. Si quieren consejos para la salud de su piel en adolescentes, pregúntenle a Clara. Ella sabe mucho. Pues sí, amigos. La verdad es que yo no siempre tuve la carita así. De hecho, cuando empecé la adolescencia, me empezaron a brotar espinillas por todos lados en la cara. Y por suerte, mi mamá, que estaba en este proceso de entrar a la cosmética natural, investigó recetas para combatir acné y espinillas y barritos. Y me creó una rutina especial para mí. Y ahora... ¡Tarán! Entonces yo les puedo ayudar. Escríbanme, yo les aconsejo lo que a mí me aconsejaron para que todos podamos tener una piel hermosa, de manera natural y consciente. Bien, este ha sido el primer capítulo de Fausto Miño y su tribu, Inatú y Clara Martínez Borja. Gracias por ser parte de esto. Tribu, quiero decirles algo de corazón. Estoy muy, muy orgulloso de ustedes porque estamos saliendo adelante en medio de una pandemia. Estamos creciendo, expandiéndonos y recuperando la esperanza. Son muy valientes. Solo nos hace falta perseverar. ¡Chau!